Hay mucha decepción. Sí, obvio, y como está la gente estamos nosotros, es la realidad. No tuvimos por ahí los primeros partidos, estuvimos muy ansiosos, muy precisos. Y bueno, no tuvimos la altura de la circunstancia, pero... Por eso la idea de este partido es jugarlo con dignidad, con hombría, para terminar lo más decoroso posible el torneo. Y bueno, el fútbol es así, no nos tocó, habremos hecho las cosas por ahí, no de la mejor manera, habrá que replantarse por qué nos pasó esto. Pero bueno, creo que los chicos hicieron un buen partido ahora, no sirvió, pero por lo menos sacamos un buen resultado en el partido con Colombia. Digo, como cuerpo técnico, ¿qué análisis hacen? ¿Piensan seguir con este proyecto? ¿Tienen que esperar lo que los dirigentes quieran? Estar en este lugar es un orgullo y es un desafío muy grande. Nosotros nos debemos al respaldo que nos han dado los dirigentes, y sobre todo julio. Entonces nosotros tenemos que devolver la confianza a ellos con trabajo. Los que definen son los dirigentes. Estar acá no es para cualquiera, estar acá es un honor. Y bueno, Dios dirá, uno tiene el deseo de continuar, de hacer bien las cosas, pero bueno, dependerá de los dirigentes. ¿Es muy fuerte si se dice fracaso? No entrar a la segunda fase y no llegar a poder clasificar al Mundial realmente es muy duro y sobre todo en casa. La realidad, uno ha tenido la posibilidad de vestir estos colores, como yo le dije a los chicos, y no puede llegar a conseguir el objetivo, sin duda que es algo muy doloroso. ¿Qué porcentajes hay de dirigentes, de cuerpo técnico y de jugadores? No, acá los responsables somos nosotros, acá los dirigentes. Los dirigentes nos han apoyado en todo, nos han dado todo, lo mismo que a los jugadores. Entonces acá somos responsables nosotros, que por ahí no tuvimos el juego, el carácter, como por ahí para poder conseguir la clasificación. Gracias por poner la cara en este momento duro. No, no, a mí me enseñaron que en las buenas y en las malas hay que poner la cara. Si no, siempre es lindo que te aplaudan, pero bueno, cuando hay que criticar, pues si no, no crecemos. Entonces la idea es hacer un balance que pasó para corregir si nos equivocamos, para corregir y que no nos va a pasar. Gracias. No, gracias a vos.